Amigos, ya regresamos a Noches con Platanito y seguimos divirtiéndonos con mis amigos de Los Secretos de Lucía. Y miren quién está, Cristian Félix, botanista de Gopo Máximo Grado. ¿Cómo estás, Ray? Bien, gracias a todos. No, al final nos van a poner a sacudir el bote con su tema Unas Heladas. Ahí fue. Pero ahora lo vamos a sacudir con unas descargas. ¿Te acuerdas que te burlabas de mí y al pan? Pues ahora mira, te tocó a ti. ¡Ah! Y vamos a jugar Toques al karaoke. Tu voz es el cristiante con toques, con toques del karaoke. Y la primera participante será Irán Castillo. Que nos vas a cantar una canción de Shakira, la de loca. La de la loca. No me la sé muy bien, pero voy a hacer el intento. Ok, pues vamos a ver porque vas a estar como loca ahorita con los toques. Y esto dice así, una, dos, tres, música. ¿Ya? ¿Voy por ella? Ya. ¡Ay, lo quiero! ¡Ya, vamos! ¡Canta, Irán! ¡Canta, canta! ¡Tienes que servirla! ¡Se trata de cantar, no de gritar! ¡Irán, tienes que cantar! ¡No! ¿Quién es que...? ¡Llévate la charroja! ¡No va a balear porque no está cantando, eh! ¡No, es que duve! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Loca como el tigre! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca, loca, el tigre! ¡Las, las, 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 las... ¡Sí encuentro! ¡No, no! Bueno, trajiste 1, 2, 3, 4, 5 muchísimas, pero no contó porque no cantaste nada. Pero vamos a ver qué tal lo hace Juan Pablo. Juan Pablo, oye, te parece a Carlos Giles. Es igualito, soy Carlos. Pues nos vas a cantar La Gota Fría y esto dice así. ¡Venga, Juan Pablo! ¡Venga, Juan Pablo! ¡Venga, Juan Pablo! Y ahora con Aguadamará el origen. ¡Lleva el ombró! ¡Que se acabe en la baile! ¡Lleva el ombró! ¡Lleva! ¿Qué? ¡Canta! Un traguito a mí no me lleva ¿Por qué? ¡Bien! ¿Cómo que no? Él sí cantó Yo cante Él sí cantó muy bien ¿Y bailé? Una, dos, tres ¿Y va a tu quién, Melena? ¡Cinco! Únicamente cinco cosas Cinco Y es el turno de Cristian ¡Cinco! Cristian, Cristian, Cristian Cristian, el Grupo Máximo Grado Nos va a cantar una canción hermosísima Nos vas a cantar No se manches, ¿no? Ven, báilalo ¿Ok? Y esto dice así ¡Venga, Cristian! ¡Ven, báilalo, ven, báilalo! ¡Ay, ven, báilalo! Aunque la ruta está buena ¡Viva, Viva, 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 Viva! ¡Canta, canta! ¡Canta! ¡Canta! ¡Vocalo, dame a toque, güey! ¡Vamos! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Ay! ¡Ven, báilalo! ¡Ay, ven, báilalo! ¡La charola! ¡Tienes que llevarte la charola, güey! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Ven, báilalo! ¡Ay, ven, báilalo! ¡Ven, báilalo! ¡Ven, báilalo! ¡Bravo! ¡Ven, báilalo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Pero como no cantaste, no cuenta ninguna! ¡Tampoco contó, güey! ¡Híjole! ¡Por primera vez en noches con Platanito en toques en caroque! ¡Le toca a esta fea vieja! ¡Que vienes ahora vestida como Talía! ¡Nos canta Piel Morena! ¡Se me salió el zapato! ¡Órale, ya, villano! ¡Empieza música! ¿Ya empezó? ¡Llénalo de agua! ¡Epa! ¡Es la magia de tu cuerpo! ¡No, le están dando piso de todo el fuego! ¡De tu hogar! ¡Que me quedé a prisionera! ¡De tu encanto! ¡Que me va quemando! ¡Qué me... ¡Ah! 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 ¡Jalí! ¡Eres Piel Morena! ¡Ah! ¡Eres dueño del calor sobre mi almohada! ¡De mi beso! ¡Mi nostalgia! ¡Ay! ¡Esperante! ¡Es Piel Morena! ¡Eres fiel morena! ¡Eres fiel morena! ¡Debes de cantar! ¡Me dio toque a mí también! ¡Eres fiel morena! ¡Adiós! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, once, quince piezas, Villalpando! ¡Quince! ¡Pero espérame, no festejes! Como te ves bien fea, tampoco ganaste todo. ¡El ganador es Juan Pablo!